Yo aprendí que la mayoría de las veces las cosas no son lo que parece que somos una especie Que se especializa en mentir para así construir un porvenir con mentiras Cuenta cuántas veces hacemos desaparecer con solo una frase lo que no quisiéramos perder Se nos va la vida, estamos dejando correr el tren con el amor que solo pasa una vez Yo aprendí a no burlarme de nadie con arrogancia porque yo no sé cuáles serán mis circunstancias Solo es cosa de ego, la ropa con la que mejor me veo es la del alma Yo aprendí que la calma es buena consejera a la hora de tomar decisiones certeras Que yo no soy la más lista, pero con el oportunista debo ser una fiera Y yo sé que uno se puede equivocar como un ser humano normal Que tiene mucho valor que te perdonen, pero más perdonar que no se puede Pisotear la palabra, pisotear la moral, que el amor no basta cuando el respeto no alcanza Es como hablar en el mar No soy mejor que nadie, nadie es mejor que yo, aunque yo no entienda como todos quieren parecerse Como la gente se clona, pierde su propia voz y no saben hacia donde caminar al levantarse Yo aprendí que quiere saber todo lo que piensan con respecto a mi Esa es mi amenaza, es abrirle la puerta a la envidia Decirle como esta señora, entre está en su casa que pasan las cosas Pero los errores pesan, porque luego se arrastran Porque luego te aplastan como cadenas del alma Yo sé como sé, extraña a un hermano cuando te hace falta Yo sé que a veces el que más sufre es el que más te ama Yo sé que tendré otra madrugada donde no tengo ni almohada Ya yo comprendí que la vida es linda pero no es un cuento de hadas Yo sé que uno se puede equivocar como un ser humano normal Que tiene mucho valor que te perdonen, pero más perdonar Que no se puede pisotear la palabra, pisotear la moral Que el amor no basta cuando el respeto no alcanza Es como hablar en el mar Es como hablar en el mar Es como hablar en el mar Es como hablar en el mar